Si, deseo morir, ahora que me besa, amor, la bella boca de mi amado corazón. Ay, querida y dulce lengua, dame tanta exaltación, que con dulzura en tu pecho me pierda. Ay, vida mía, en este blanco seno, abrázame hasta que desfallezca. Ay, boca, ay, besos, ay, lengua, otra vez digo, si, deseo morir.